Saluda, dime, que vas a salir en el vídeo de balacera ¿Qué pasa? Acabo de levantar De momento nada, pero haces bien en preguntar Manguta Acosté hace... cuatro horas Bien Muy bonito, muy bonito Los endocrinos deberían de no recomendar a Pablo Alborán Los endocrinos y los oncólogos Pues el tema del tirón Ayer dos días para grabar un puto bajo Y hoy se lo graba del puto tirón en una toma Has dicho No es lo tocado Has dicho que se lo graba No es lo tocado No es lo tocado Has estado tocando la otra, la de toma Has dicho que se lo graba en una toma o se lo graba el hematoma El hematoma en una toma El hematoma El hematoma Todavía de una puta se le pone nervioso Ay Vamos Vámonos Javi le cambió las cuerdas al bajo suyo porque te dio a ti las... El Yamaha sí, pero cuando le puse, le puse... Sí, le cambiaste la... Le puse un juego ya normal Aquí estamos allá, estamos la honra... Estamos juntarrat mercado Pero, si nos alas cortaba... ¡Le conocido! Sí, a veces viene... Bueno, pues con el aéreo lo quitarías un poco. Te quedarías soltamente el bombo y pista. Eso es. ¡Bing! Fue el primer espasmo. Los taxistas oficiales de la banda. Somos los managers. Que salgan también. Sí, que hagas atrás hoy.